La verdad que ha sido un año muy bueno, de mucho trabajo y esperemos y confiamos en que el 2014 va a ser mejor, ¿no es cierto? Porque uno ya por ahí viene con más conocimientos, con muchas otras herramientas al alcance y bueno, vamos a seguir trabajando para seguir trayendo todo lo que podamos a la gente de nuestro pueblo a ser grande San Carlos Sur y qué es lo que uno busca. Claro, ¿y qué es lo que quedó pendiente? A lo mejor porque no se llegó con los tiempos o porque a veces también en las gestiones se sabe que hay que ser paciente. Yo creo que lo más importante para el 2014 va a ser poner en funcionamiento la obra de gas. Eso es un punto, yo creo que va a marcar un antes y un después en la localidad y por la envergadura de la obra, yo creo que es la obra más importante de la historia del pueblo. Después, en el transcurso del año, vamos a estar incorporando un nuevo camión regador que habíamos licitado oportunamente. Vamos a seguir haciendo las tramitaciones para que se inicie la construcción del centro de salud que ya fue licitado ya dos veces y bueno, tenemos muchas otras obras programadas que seguramente las vamos a seguir encaminando durante el transcurso de este año para que den los resultados lo antes posible. Claro, el centro de salud es algo que viene pendiente de la provincia, ¿no? Viene pendiente de la provincia. Si eso no depende de nosotros, nosotros hacemos fuerzas por ahí para gestionarlo pero bueno, estamos insistiendo permanentemente para que esta obra se inicie y que tenga lugar en San Carlos Sur. Bien. Colombo, si le quiere dejar un saludo a toda la comunidad. Bueno, sencillamente agradecerle a toda la comunidad por el acompañamiento durante todo este año. Sabemos que sin ellos, todo lo que hemos hecho en San Carlos Sur no se hubiese podido lograr sin el acompañamiento de todos los vecinos en nuestra localidad. y sinceramente desearles un muy feliz 2014, iniciarlo en familia, con nuestros seres queridos y bueno, seguramente vamos a seguir caminando juntos en este camino para hacer grande nuestro pueblo.